Primer Dardo, mi mamá no me lo va a creer. El POT, después de muchos años en dos quebradas, todo parece indicar que es o es la carta magna, digámoslo así, de los próximos 12 años, donde miraremos la responsabilidad y corresponsabilidad de los ciudadanos y de la clase política, dirigente, religiosa y todos. En la campaña anterior dijeron no, pero Roberto Jiménez utilizó una estrategia que hoy y que en su momento le funcionó y que hoy el POT, y para eso me imagino, digo, digo, se llevaron a los concejales y para eso se llevaron al director del POT, para hablar, sentarse a manteles y me pican los dedos. Y aprobarse rápido el POT, plan de ordenamiento territorial. Ojalá sean responsables, con criterio, con argumentos, cerranía del alto del nudo, tema ambiental, tema social, tema seguridad. Es como un plan de desarrollo a 12 años. Señores, alcalde, no se vaya a emberracar porque no le aprueban un punto. No, hay que socializar las cosas lo mejor posible, porque si no, yo sé que hay gente responsable, y yo sé que hay gente buena en dos quebradas, y sé que hay gente que va a mirar las cosas con la razón, y no con el corazón, y no con el beneficio económico, porque en el POT y en el plan de desarrollo también se ve plata. Así diga.